En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y atracaron. Apenas desembarcados, los reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente donde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Y los que lo tocaban, se curaban. Palabra del Señor. Nos podemos sentar, hermanos. Pues fijaros, este Evangelio viene cuando Cristo les ha obligado a subirse a la barca. Dice el Evangelio que les obligó a subirse a la barca para pasar a la otra orilla. Esto de pasar a la otra orilla es muy significativo. En el fondo es hacer la Pascua, es pasar. Es la conversión. Todos los que estamos aquí necesitamos pasar a la otra orilla. No podemos pasar sin Cristo. Piensa en qué es necesario que pases a la otra orilla. Dice hoy, precisamente, el Evangelio que, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y atracaron. O sea, el barco tocó tierra. Cristo pasa a la otra orilla y cura. Cristo pasa curando, hermanos, y cura con su sola presencia. Yo creo que todos necesitamos que el Señor nos cure. Nos cure de algo, de alguna esclavitud, de alguna enfermedad, sobre todo, la que necesitamos que nos cure es la enfermedad del pecado. Y de nuestro egoísmo, principalmente, ¿no? Nuestro egoísmo. ¿Cuántas veces vivimos egoístamente para nosotros, no? Pensando solo en nosotros. Yo primero, yo primero, y después yo, y yo, y yo. Esa es la verdadera enfermedad. Que nos obliga a estar paralizados en camillas. Dice hoy el Evangelio que llevaban a los enfermos en las camillas. Un enfermo en una camilla no se puede mover. Un enfermo en una camilla está paralizado. No puede, digamos, servir. El amor es servir. El amor son obras. Un enfermo en una camilla, en este sentido, no puede amar, ¿no? Es la parálisis en el Evangelio. Siempre significa la incapacidad de amar que tenemos a los demás. Hoy hay alguien en esta tierra, en tu familia, en el trabajo, que tú no puedas amar. Entonces estás paralítico en una camilla. Y dice que con solo tocar el borde del manto de Cristo, se curaba. ¿Cómo puedo yo tocar a Cristo? Porque, bueno, esto es un poquito ideal, ¿no? Pero ¿cómo puedo yo tocar a Cristo? Pues a Cristo se le toca en los sacramentos. A Cristo se le toca escuchando la predicación. A Cristo se le toca en la confesión. En la confesión tú tocas el borde del manto de Cristo. Y quedas curado. En la Eucaristía tocamos el borde del manto de Cristo. En la Eucaristía tocamos a Cristo. Su misericordia, su amor. Hoy, un día más. Un día más. Que ha amanecido para nosotros. Que hemos abierto los ojos. Que podíamos no haberlos abierto. Nos hemos abierto. Estamos respirando, ¿verdad? Ves con tus ojos. Estás viendo. Etcétera. El Señor, además de darnos la vida, nos da su amor. Y hoy es lo que celebramos en esta Eucaristía. El amor tan grande que Dios nos tiene. Hoy nos da una oportunidad más. Mira, ¿sabes qué? Hoy te sigo amando. Hoy te sigo perdonando. Vamos para adelante. Vamos. Levántate. Sigamos caminando. Yo te quiero. Estoy contigo. Eso es lo que nos dice hoy el Señor. En esta Eucaristía. Por eso hoy, en esta Eucaristía, el Señor muere y resucita una vez más por cada uno de nosotros. Que el Señor, entonces, hermanos, podamos tocar a Cristo. Y Él, con esa fuerza maravillosa que dice que salía de Él, nos lleve a poder amar. Que nos levantemos de esa camilla en la que estamos postrados. Que podamos pasar a la otra orilla con Él. Que podamos vencer esa muerte que significa el mar. Y que podamos vivir resucitados. Que no es otra cosa que vivir amando. Amando a aquellas personas que Dios ha puesto en nuestro camino para que amemos. Que así sea, hermanos. Gracias. 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 Gracias.